Los Tigres, muy feroces, un error alargó una entrada. Un swing en ese mismo episodio decidió el partido. C.J. Reterford disparó cuadrangular de tres anotaciones en la tercera entrada y los Tigres de Quintana Roo vencieron 4-2 a los Leones de Yucatán, en el primer choque de la serie en el Parque Beto Ávila de Cancún. El resultado, a dos días del final del calendario regular, deja más cerrada la contienda en la zona sur. C.J. Los Leones se cayeron de la cima, que ahora ocupan los Diablos. Los Pingos vencieron a los Bravos de León y este resultado les dio más vida a los Tigres. C.J. Y los Bengalíes requieren esta serie en sus bolsas para ir a la postemporada. Ya habrá dura pelea en todos los frentes. Quizá esa presión afectó a los Leones. De inicio John Ernegrin le habrá caído como una loza. C.J. Había trabajado bien en las primeras dos entradas y el marcador estaba 1-1, típico de un cierre de temporada con tanto en juego. Pero, con uno fuera, Rubén Sosa rodó por segunda y Walter Ibarra cometió error. C.J. Luego del segundo out, un winpitch y un pelotazo, quizá entre presiones y presiones. Y entonces Rutherford sacudió a Negrin para acabar de una vez por todas con el cubano y con los Leones. C.J. Negrin lanzó seis episodios en muy buena forma, otra sólida apertura que da la rotación. En seis actos aisló solo tres hits, firmó dos pasaportes y ponchó a seis. C.J. Pero no bastó porque el ataque de la tercera fue letal y porque su rival, Tyler Alexander, lanzó igual muy bien. En siete actos aceptó cinco hits y en gomó a diez. C.J. La clave fue recuperarse tras una titubeante primera entrada, en la que Luis Juárez remolcó con sencillo albarra, envasado con doble. Pero el bombazo del conejo Rekarford en la tercera revirtió todo. C.J. Yucatán sacó las carras de nuevo para acercarse 3-2 en la cuarta con el imparable remolcador de José Juan Aguilar. C.J. El sexto capítulo trajo una rayita más para los tigres, apoyados nuevamente por el poder de Reterford quien atizó su segundo vuelo a cerca de la noche, poniendo cifras definitivas, Gaspar Silveira. C.J. El sexto capítulo trajo una rayita más para los tigres, apoyados nuevamente por el poder de Reterford quien atizó su segundo vuelo a cerca de la noche, poniendo cifras definitivas, apoyados nuevamente por el poder de Reterford quien atizó su segundo vuelo a cerca de la noche.